Tú eres mi angelito ¿Qué me haces pecar? Mi estrellita fugaz Viendo el mundo pasar No te quedes atrás Déjate amar Yo sé que puedes volar Eres fuerte como el mar Divinamente en caos Delicada y letal, last time La rosa más frágil Tiene espinas Y me quiero apoyar Miren las cosas que me hacen pensar Tienes parte del alma intentar Por miedo a fracasar Porque nunca encontraste tu paz Y en casa faltó tu papá Por eso te cuesta confiar No te voy a buscar No, tienes que disfrazarte Eres arte Tú me enamoraste Era un martes Pero más bien Se sintió Como un viernes Como un sábado en la noche Después de las doce Tú eres como un viernes O un sábado en la noche Tú eres la estrella que me hace volar Me tiran mucho y yo la puedo pichar Contigo yo empecé y yo no pienso virar Tú y yo hay una casita frente al mar Tú me pones a volar sin hala Y con el tiempo me di cuenta que nadie está iguala Estaba a fuego como una bengala Póngame una movie y nos besamos en la sala Me diste un beso que llegó hasta el alma Y con la tarjeta maría más porque tú me haces falta Como un lego como quieras me armo y me desarma Yo te quiero aunque hay ambas mujeres dime cuál estás Y es que cuando estás tú Yo me siento bien pique tú En YouTube tuvieron billón de views Ella no quiere carro, quiere andar en JetBlue Y es que cuando estás tú A la otra yo la puse en el cue Contigo se ve mejor toda la vio Tú me refrescas, yo me siento ahora no Ay